En el vídeo que tenemos hoy vamos a crear un hotel solo para bebés en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás Y deja un like a este vídeo, ahora si que si, empezamos Bueno gente ya estamos en un nuevo servidor, vamos a tener un vídeo muy especial Porque vamos a crear un hotel solo para bebés dentro de Brookhaven Así que ya tenemos aquí el hotel preparado Pero lo más importante y lo que vamos a poner ahora van a ser casas de bebés Las habitaciones no van a ser las normales, van a ser estas que tenemos aquí En los objetos, en los props y empezamos ya a decorar Vale, aquí tenemos la primera habitación, aquí tenemos la segunda Y luego por aquí pondremos pues dos más Aquí pondremos delante de la piscina la tercera y la cuarta por aquí Ahora si que si ya tenemos las habitaciones, vamos con lo importante Que son obviamente los clientes, porque un hotel sin clientes no es ningún hotel Así que vamos a ello, bueno, espera, espera, espera Que ahora tenemos que poner esto por aquí, pondremos hotel para bebés Ahora si que si, ya tenemos el hotel listo Así que vamos a por los clientes Tenemos aquí ya la limusina preparada Vamos al centro del mapa a ver que tenemos por ahí Vale, hay bastante gente por aquí Espera, 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 a ver que pueden los carteles Rebajas hasta el 1 de abril a 5 de mayo Aproveche, cámbiate a Telcel Ay, espérate que tenemos a un niño por aquí Vale, perfecto, tenemos aquí a gente vendiendo ordenadores y móviles Bueno, hola, niño, ven, dame un iPhone ¿Cómo que iPhone? ¿Cómo escribe iPhone así? No que me secuestra, eh, no, no, tranquilo No te voy a secuestrar, tan solo quiero llevarte a un hotel solo para bebés Así que ven, por favor, espérate que creo que va a robar un iPhone Bueno, por favor, entra por aquí Vale, súbete a la limusina Perfecto, mira, y ahí pone hotel para bebés Como lo hemos puesto Vale, bien, bien, bien Ya tenemos aquí a nuestro primer cliente Así que lo vamos a llevar para el hotel Ahí lo tenemos muy fachero con ese peinado Ya estamos por aquí No me secuestre No, tranquilo, no te voy a secuestrar Tan solo soy el dueño de este hotel para bebés Ahora sí que sí, bienvenido Por aquí tenemos las distintas habitaciones Así que puedes elegir la que tú quieras Ahora mismo están las cuatro disponibles Así que elige la que quieras Esta, vale, genial Elige esa, muy bien Vamos a decorarla, pues, obviamente Con una cama para que pueda dormir tranquilo Muy bien, pues aquí la tienes Chicos, ya tenemos nuestro primer cliente Esto ya va funcionando Espérate, que ha decorado su habitación Con unas armas Bueno, ven que te muestro el hotel Por aquí tenemos la piscina En esta zona de aquí Vale, muy fachera Por favor, no te ahogues Porque no queremos ningún niño muerto Ni ningún susto Así que ven por aquí Después tenemos aquí La zona de la... Uy, espérate que tenemos a una nueva clienta Bueno, pues bienvenida Vale, aquí tenemos la zona del comedor Vale, luego la cocina Aquí podrás comer y beber Y aquí tenemos la zona de la terraza Para ver las maravillosas vistas que tenemos Así que ahí está Se lo hemos presentado Y por qué han metido un cadáver dentro de su habitación No me preguntéis Madre mía Niños, hora de la comida Vale, a ver Compañero, ¿qué quieres? Tengo aquí un montón de comida Lo que tú quieras Vale, pues le vamos a poner un plato de carne Ahí está Espero que te guste Y ahora vamos a seguir Tener un hotel, la verdad es que cansa bastante Y esto acaba de empezar Así que chicos Cuánta locura vienen A ver quién está tocando el timbre Tenemos a una persona Tenemos una nueva clienta Hola, buenas Bienvenida al hotel para bebés Aquí tendrás habitaciones disponibles ¿Me adoptas? Eh, no, no, no adopto ¿Quieres una habitación? Sí o no Esto no es una familia Esto es un hotel Vale, dice que sí Perfecto Pues pasa Ven hacia aquí Actualmente tenemos tres habitaciones disponibles Tenemos esta y las otras dos de allí Hay una que está ocupada por un cadáver Y un tipo que está por aquí Vale, y aquí tenemos otra nueva clienta Bueno, bueno Tenemos aquí una chica rica Vale, una bebé rica Bueno, bienvenida al hotel Ya llegué yo La diva del barrio Bueno, ¿quiere esa habitación? O no Esto es un hotel No es nada Pues, eh Que es No es tu casa Así que por favor Sí, Carapán Eh, me acabas de llamar Carapán Eh, bueno Elige Tiene esta habitación Y esta Porque en esta Ya tenemos a nuestra nueva clienta Vale, tenemos dos habitaciones disponibles Así que elige Por favor Vaya en de habitaciones ¿No te gustan? Vale Pues no le gustan las habitaciones Pues nada Pues si quieres te vas, eh No estás obligado a estar aquí Y aquí tenemos a otra persona Buenas, buenas Bienvenido Madre mía Cuánta gente Voy a ir a las habitaciones de verdad Eh, ¿cómo? ¿Cómo que a las habitaciones de verdad? A ver Vamos a entrar en esta Que creo que hay toda aquí Y mírala Aquí lo tenemos Aquí la tenemos No puedes estar Porque esto es un hotel Para ver si estas habitaciones No están disponibles Así que ven con todos Soy la más rica a callar No, no, no Tú a mí no me mandas callar Madre mía Esta chica se merece un baneazo Dice que es youtuber Bueno, pues lo primero que voy a hacer Va a ser venir aquí con los demás Porque si no Pues no puedo estar Esas habitaciones No están disponibles Vale, seguimos ¿Cuánta gente tenemos por aquí? ¿Qué pasa? Ven Dime Ah, ah, vale Eh, vale Aquí tenemos pues Esto es del anterior cliente ¿Vale? No te preocupes Ahí la otra Diciendo que va a llamar a la policía Bueno, bueno A ver, por favor Hola Tenemos otra clienta Pero bueno ¿Qué está pasando en el hotel? Se está llenando de gente Bienvenida Tenemos muchas habitaciones disponibles Bueno, en verdad Creo que solo tenemos Una habitación disponible Las otras están Bastante llenas Vale Y aquí Mirad como ha decorado Su habitación Esta chica Increíble Bueno Vamos a la hora De la comida Vale A ver ¿Qué le podemos ofrecer? Creo que lo más fácil Va a ser Pues repartir Pizza para todos Vale Se han puesto uno En cada mesa Creo que la chica rica No quiere compartir mesa Bueno Aquí tenéis pizza Para todos Ahí está Para ti también Y listo Madre mía ¿Cuánta gente tenemos en el hotel? Creo que está teniendo Mucho, mucho éxito Bueno Disfruten Espero que les encante Qué asco ¿Cómo que qué asco? Es congelada Un respeto a la pizza Si te metes con la pizza Te estás metiendo conmigo Bueno Vamos a la zona De disfrutar Que es la zona De la piscina Chicos Aquí hay que estar un poco Pues más atentos A los niños Porque si no La pueden liar Espérate Que la otra Creo que se está ahogando Vale Vamos a salvarle la vida Mientras jugamos Un poco a fútbol Mira como grita Chicos Pues mira Vamos a salvarle la vida No queremos problemas Así que por favor Si no saben nadar No te metas en la piscina Bueno pues chicos La dejamos por aquí Vale Muy bien Y espérate Que estoy viendo habitaciones Por fuera ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada ¿Qué hace la chica rica? Está montando aquí casas A ver Vete pobre Esto aquí hay que pagar Espérate ¿Has creado un hotel Fuera de mi hotel? ¿En serio? Es mi propia zona VIP Pues mira Yo te voy a mostrar también Una zona VIP Que es aquí La del baneo 3, 2, 1 Hasta luego Pero como creas un hotel Aquí fuera Vale Mejor que se han ido Aquí las habitaciones Muy bien Pues se ha merecido El baneo La verdad Y por aquí Super lleno de gente Madre mía Me voy a volver loco Vamos, vamos Vamos que viene más gente Hola Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al hotel Solo para bebés Así que Si queréis Os podéis hacer chiquitos Porque si no Pues no estaréis Bienvenidos Vale Y el tocino este La verdad es que está Bastante facero Tiene espero de fregona Bueno, bueno Lo que está pasando por aquí Chimbesitos Saquen a palomitas Y también tenemos una fan Así que un saludito para ella Pero el hotel Tiene que seguir A ver Dice que mi amigo Es esquizofrénico No le haga caso Bueno, bueno Pues entonces váyanse Por favor A ver El loto está quejando De las habitaciones Buenas, buenas Hotel para bebés A ver Lo primero Antes nadie me ha pagado Creo que me han timado Así que me tienen que pagar Ya de ya Las habitaciones Muy bien Mira esa niña Como ha secado el dinero Así me gusta Chicos Conseguimos cobrar Nos estamos haciendo Muy ricos Con el hotel Para bebés Ahí el otro Sigue pues yendo a la piscina Y creo que un pana Se ha metido por aquí Vamos a ver Mira como está Aquí ensuciando Esta habitación A ver Que están haciendo Dice que decorar Tu triste hotel Pues mira Toma Tremendo baneazo Que te llevas Tú también Ahí chicos La verdad es que Tener un hotel Con tanta gente Te vuelve bastante loco Bueno Las cosas están yendo Más o menos bien Y chicos Creo que vamos a cambiar De server Ah no Porque mirad Que tenemos en este Sabidor Hotel de enanos A ver Hola Buenas Que tal Soy el dueño Del hotel Para bebés Quiero ver Al dueño No me lo puedo creer Que el hotel Para enanos Es el tipo De antes Eres tú El que te he baneado Que quieres Pues que me has copiado Un poco la idea No Así que te voy a robar El hotel Vale Este que te has montado Que te acabas de inventar Ahora sí que sí Lo hemos robado Y nos vamos Eso es lo que pasa Cuando te enfrentas A mí Chicos Va Bueno Pues nada Vámonos Sí gracias por echarme Me ha baneado Bien bien Seguimos Pillamos aquí Nuestra limusina Y vamos a por más clientes Estamos teniendo Bastante éxito Mira tenemos A una chica por aquí Así que le vamos a decir Que hola Buenas Tengo un hotel Para bebés Quieres ir El tocino Se ha puesto delante Tocino estoy hablando Con ella Dice tocino Que quiere venir A ver Pues lo más importante Para venir al hotel Es que tiene que ser Un bebé Tengo un mes Desde que nací Ah vale Dice que tiene un mes Pues entonces Hazte chiquito Hazte pequeño Para así estar ya en el hotel Vale chicos El tocino Se ha hecho pequeño Pues lo vamos Rumbo al hotel Pillamos aquí Nuestra limusina Y ya vamos llegando Chicos Me voy un momento del hotel Y esto se irá de gente Bienvenidos todos Elegid habitación Pero es muy importante Tenéis que ser pequeñas Porque esto es un hotel Para bebés Así me gusta Mira la madre policía Acaba de traer A su hija policía Al hotel Vale Y el tocino Donde lo tenemos Vale Está aquí ya elegido Habitación Muy bien Estabilización Para él Y hay tres más Disponibles Vale vale Cuanta gente tenemos Espérate que esta Es mía Esta la tocina Está el tocino Con la chica policía Y otra aquí con un arma Bueno bueno Cuanta gente Y espérate que el tocino Ahora le da Un ramo de flores Vale chicos Creo que ha empezado Una pareja Aquí No no hombre No no Pero no le des un ramo Y ahora quieran matarla Aquí no hay nadie normal En este hotel Y ahora está Karol Y bueno 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 Aquí está pasando Muchas locuras Bueno es la hora De la comida Hoy tenemos Hamburguesa Así que Tomad Aquí tenéis El día de hoy Pues un poco Hamburguesa Muy bien chicos Yo creo que ya me marcho De aquí Me estoy volviendo Loco Demasiada gente Pero creo que ha sido Muy divertido Espero que os haya encantado El vídeo Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Locky Solo estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao